de la ciudad de la ciudad de Encontré un niño llamado Rodri de 12 años que me dijo, los veo a ustedes tres veo TN23 Y ayer fue el día del niño, saludos a todos los niños Saludos a Rodri también que nos sintonizan Sí, les mandó saludos a todo el equipo A Mariana, yo tengo una hermana de 10 años Saludos para ti Ahora, la muerte de viaja sobre dos ruedas Me dejan contarles primero unos datos estadísticos Andrea y Alejandra Saben ustedes que el año pasado a esta fecha en el periodo de 12 meses se han marcado 4,772 accidentes en moto aquí en Guatemala 4,772 Así es, de los cuales el 19% ha terminado en muertes quiere decir que han muerto alrededor de 750 personas Esto nos indica que definitivamente podemos afirmar el día de hoy que la muerte viaja en dos ruedas La pregunta es por qué La pregunta es por qué es un tema muy importante y también delicado porque la mañana de este día lamentablemente un menor de 10 años perdió la vida Sí A causa de un accidente de tránsito pero en motocicleta Puede ser que sea a causa de la irresponsabilidad de las personas que manejan las motocicletas que no se tenga la educación adecuada Incluso hoy al salir de casa también vi un accidente de moto pero el chico iba distraído y fue a topar al carro en la parte trasera Correcto Entonces era también un poco de irresponsabilidad y falta de educación aparte de las condiciones de las calles que ya sabemos que está muy bueno Claro que sí Claro Claro Claro, Andrea Alejandra Fíjense que yo les daba un dato de los accidentes de tránsito pero esos accidentes de tránsito fuera de 750 muertos ha dejado más de 3,883 heridos y sí las causas son varias Número uno la imprudencia que la imprudencia es bicotómica es decir de dos vías primero del motorista y la imprudencia también de las personas que viajan en vehículo y no respetan Ahora vamos a ver vamos a ver tus estadísticas Talamón Sí 4,772 accidentes En un año 750 personas fallecidas Así es 3,883 personas heridas Heridas ¿Cuántos daños colaterales? ¡Wow! ¿Cuánto problema psicológico queda? Porque imagínate 750 fallecidos pero estos son los heridos 3,883 pero ¿cuánta familia queda afectada psicológicamente, emocionalmente? Así es La situación es complicada ¿Es para qué se debe? ¿La falta de cultura vial? Sí, básicamente hay falta de cultura vial pero hay mucha imprudencia Alejandra decía algo ahorita muy importante hoy fallece un menor pero porque va sin la protección de vida es que ustedes no me dejarán mentir no han visto motocicletas en los cuales miren, yo he visto el padre seguramente manejando la esposa la esposa a veces lleva hasta un bebé en brazos y adelante todavía llevan a un niño en la parte donde va el tanque de gasolina esta es la imprudencia Les digo que he visto yo el papá manejando un niño aquí adelante y un niño atrás regresando de una escuela o de un centro educativo el niño que va atrás literalmente abrazando al papá dormido imagínate después de la jornada imprudencia en primer lugar incluso las mascotas yo una vez di ese mismo cuadro pero con un perro le sumamos el perro entonces es un riesgo yo vi un señor que atrás llevaba así a su hija pero la hija iba parada parada en el sillón abrazando al papá del cuello se pueden ustedes imaginar eso entonces número uno de las causas la imprudencia de los conductores porque los menores no tienen la culpa ellos no realmente no deciden pero número dos esto no me lo van a creer Andrea Alejandra la estadística en Guatemala marca el casco mucha gente no lleva casco otros llevan el casco de adorno como si fueran coderas o los llevan atrás o en algún otro lado y sobre todo muchos llevan casco pero no saben que el casco no está certificado no tiene la garantía y no tiene la calidad que se necesita porque compran cascos baratos yo sé que la economía es cosa seria pero al invertir en un casco es la seguridad y la vida de las personas es la vida aquí tenemos en el estudio y de hecho está aquí detrás de la cámara 3 nuestro compañero que lo pongo de ejemplo nuestro compañero Efraín que ha tenido accidentes en moto ha tenido más de 5 accidentes en moto Efraín 7 7 accidentes en moto pero eso es a causa de un accidente yo recuerdo bien había arena en el asfalto ahí está Efraín resbala y se cae otro accidente viene un carro y lo embiste lo embiste o sea no respetan al motorista no hay respeto para el motorista pero también el motorista no respeta sus carriles y va entre carriles y uno no lo ve pero ni Marito ni Efraín lo hacen así que no nos preocupemos usted en casa no lo haga hablan de seguridad de seguridad hay una causa más fíjense Andri y Alejandra no solo es el casco el equipo que los motoristas deben de tener va desde protectores de codos protectores de rodillas protectores de pecho y protectores de pierna como rodillas como espinilleras pero además fíjense ustedes ahorita Guatemala ha visto una época de intensa lluvia y esta intensa lluvia causa que el pavimento se ponga muy resbaladizo y eso hace más factible y más propensos a los motoristas a sufrir accidentes de tránsito y la última de las causas estadísticas en Guatemala de accidentes el no darle mantenimiento a su moto la moto es como un vehículo necesita que le revise los frenos que le revise las llantas que le revise todo y no lo hacen muchas veces y es que las motos también están diseñadas para dos personas correcto y yo he visto que en la mayoría de los casos solo uno lleva casco te digo algo Alejandra y es un grave error porque no porque uno lleva el casco el otro se salva los dos tienen que llevar el casco por supuesto saben que hacen yo he visto que el casco a veces ahí si lo lleva el piloto y el pasajero no lo lleva eso es una cuestión terrible pero vamos a la ley incluso hay motociclistas que llevan la pata de la moto abajo entonces hablando de seguridad Talamonti es importante reforzar las leyes de tránsito pero pero de que sirve una ley de tránsito si no se respeta si no se hace respetar yo te quiero aplaudir eso porque vamos a la ley y reglamento específico para el tema de las motos ¿cuántos pasajeros dice esta ley vigente al día de hoy que deben de viajar en moto? uno 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 ¿y cuántos viajan? todos los que puedan todos los que puedan no se respeta esa ley ¿por qué no se respeta? delante de las autoridades no se hace respetar la ley el jalón de oreja tú lo has dicho entonces aquí debe de haber cuestiones más drásticas sanciones duras por parte de las autoridades ¿quién lleva chaleco hoy? nadie eso es otra cosa que la ley dice ¿deben de portar chaleco? sí usted no lo porta ¿por qué? no lo llevan ¿y cuál sería la mejor forma de sancionar a estas personas? si sabemos las multas no están siendo efectivas aplicar multas aplicar la ley tú lo has dicho tú lo has dicho aplicar lo que dice la ley que son multas efectivamente por no llevar el casco por no llevar eso ¿esto por qué va a decir usted? lo que pasa es que es por su seguridad claro no es por molestar esto es cuestión de salvar la vida no es por molestar no es por molestar no, no, no es seguridad ¿verdad? el tiempo se nos está terminando muy bien sus conclusiones a este tema y también unos tips y consejos de seguridad para todos los motoristas y también los automovilistas que es muy importante claro que sí Andrea Alejandra me encanta esta forma en que estamos el día de hoy los tengo muy cerca me siento bastante bien esto está bien para tomar cafecito miren que rico pero tus conclusiones pero eso se toma antes de venir rápidamente las conclusiones por favor la muerte viaja en moto de verdad viaja en moto hay un parque vehicular de motos que es superior al de vehículos que haya un caos que haya una congestión tremenda dele mantenimiento a su moto compre el equipo de seguridad completo es por usted no exponga a su familia por favor dele realmente la prioridad es decir quizá termine siendo pues no sé si más seguro no en Guatemala viajar por lo menos en autobús y no arriesgar a los pequeños a la familia a la esposa a su gente a viajar en moto de esa manera y por sobre todo sea prudente y hágale caso a la ley y reglamento de tránsito y el llamado a las autoridades también como decía Andrea para aplicar efectivamente las sanciones así es así que a tomar en cuenta todas estas recomendaciones que seguro serán de mucho bien gracias por haber estado con nosotros Alejandra muchas gracias un honor que te vaya bien Talamonti que tengas un buen mes de octubre con mucha lluvia en las carreteras pero siempre con cuidado feliz día del niño atrasado ah bueno